Los legionarios fueron fundamentales para evitar que CENTA sufriera una invasión aún mayor ante la incapacidad de Fernando Grande Maglaska, ministro de Interior, de controlar la situación en la ciudad autónoma. Fue el lunes cuando miles de inmigrantes ilegales, con la complicidad de Marruecos, que permitió que cruzaran su valla, invadieron CENTA superando por completo a las CSE españolas. Que se vieron desbordados ante la avalancha de marroquíes que entraban en territorio español. La incapacidad de Fernando Grande Maglaska para reaccionar y actuar a tiempo, obligó al ejército a actuar. El Ministerio de Defensa rescató a un Maglaska bloqueado ordenando el despliegue de la legión en la frontera con CENTA para frenar una entrada de inmigrantes ilegales que de no haber sido por los legionarios, habría sido todavía mayor. Fuentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil reconocen que de no haber sido por el ejército y en especial por los legionarios, nos habrían pasado por encima. Los legionarios, al recibir la orden de proteger la frontera con España, se prepararon para una jornada agotadora que solo ellos, con su entrenamiento, pueden soportar sin excesivos apuros. Así lo refleja un comentario de uno de ellos a el diario El Mundo, estos se creen que me voy a cansar antes que ellos. No saben que hasta que mi sargento no me dé órdenes de retirarme, yo puedo estar aquí tres días sin comer ni beber hasta que bajen de ahí. Gracias a los legionarios, CENTA pudo ser protegida. Se evitó una envasión que tenía mucha similitud con la marcha verde.